Estamos dando inicio hoy al primer encuentro presidencial de una actividad de formación docente destinada a docentes de nivel primario, secundario, universitario. La temática principal es la ciudadanía digital. Y bueno, también integraremos ahí un módulo que tiene que ver con la inteligencia artificial y su uso en educación. ¿Cómo se ha pensado la modalidad de dictado? Bueno, este taller se pensó de manera semi-presidencial. Comenzó el pasado 15 de agosto con actividades no presidenciales y tendremos seis encuentros presidenciales los días lunes aquí en el aula 114 del pabellón 2 de la Universidad de Río Cuarto donde concurrirán de 15 a 18 los interesados inscriptos. ¿Los docentes que van a asistir son del ámbito primario y secundario? Son del ámbito primario, secundario y universitario. La temática transversal, ciudadanía digital es una temática hoy importante y transversal a todo el sistema educativo donde se considera que los estudiantes están insertos en un medio digital donde todos deben saber cómo desodorrarse en ese medio. Hablando más ya puntualmente de aquellas herramientas digitales en el ámbito educativo, ¿cuáles serían algunas de ellas y cómo repercuten en el aprendizaje de los estudiantes? Bueno, en el ámbito educativo hoy circulan un montón de herramientas digitales, digamos, la sociedad está transversalizada por lo digital. En el ámbito educativo, tanto en los distintos niveles, se hacen uso de distintas herramientas que tienen que ver con los espacios curriculares que se estén desarrollando, digamos. La diversidad es mucha y lo que nosotros hacemos es hacer un uso consciente de esas herramientas en esta sociedad digitalizada. Hablando ya más puntualmente de las habilidades, de las capacidades, de las herramientas que deberán contar los estudiantes, ¿cuáles serían las recomendaciones para los estudiantes? Es más referida a validar la información que obtienen de Internet. Nosotros decimos que lo primero es hacer un uso consciente de todas las herramientas, un uso seguro. Para eso hay una serie de recomendaciones, estrategias que tienen que ver desde los sitios que utilizan hasta la forma de proteger la información personal mediante claves y contraseñas seguras, entre otras. ¡Gracias!